Y llegó papá, Angelito Colombiano Esta alegre cundia que alegra a los corazones Las botachas palotean las copas de los tambores Llevo mi pañalón, llevo mi pañalón Y en el bolsillo, llevo media de ron Y en el bolsillo, llevo media de ron Y en el bolsillo, llevo media de ron Música Llevo mi pañalón, llevo media de ron Llevo mi pañalón, llevo media de ron Y en el bolsillo, llevo media de ron Y en el bolsillo, llevo media de ron Tiene un botillo, llegó media de ron Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo